...que hay hoy, y además, hablándole a la gente con la verdad. Y tú, ¿vienes aquí a ofender, insultar, agarrir? No vengo a ofender, vengo a decir nada más la verdad, señor presidente. La verdad es esa. Y mire, le voy a decir por qué. Porque yo soy un ex cadete del erróico colegio militar. No creo que no. Sí, lo soy, y soy muy patriota. No, no eres mexicano. Sí, soy más que mexicano. Déjame, me voy a decir una cosa. Ciento, ciento por ciento. Y bueno, me dará muchísimo gusto que lo lleven a juicio, y que le vaya bien en la cárcel. Hasta luego, señor expresidente. Hasta luego. Gracias por la corrupción. Que le vaya bien. Gracias. No me toques, señor presidente, por favor. Gracias. Y viva el presidente Manuel Andrés López Obrador.